Isaías, capítulo 9, versículo 6 Alabado el nombre de Jesús Este Cristo maravilloso es real ¿Cuántos saben que Jesucristo es real? Para algunos hombres es considerado simplemente un profeta Para algunas religiones simplemente fue un hombre muy bueno Pero nosotros que creemos en la palabra de Dios Creemos en lo que Dios dice quien es este Jesús maravilloso Aleluya Dice en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6 Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el Principado sobre sus ojos Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Lo dilatado de su imperio Y la paz No tendrán límites Sobre el trono de David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo en juicio Y en justicia desde ahora Y para siempre El celo de Jehová De los ejércitos Hará esto Puede tomar asiento en esta preciosa noche Permítame decirle que Isaías Es uno de los profetas del Antiguo Testamento Considerado uno de los mayores profetas No porque fuera mejor persona que los otros profetas No, sencillamente porque fue aquel profeta que profetizó Hubo más revelaciones acerca de la venida de Jesús a esta tierra Isaías Vivió 700 años Antes de la venida de Cristo Oiga bien Él en su tiempo, en su generación Él estaba profetizando Y esta fue una de las profecías que él dio Y dijo Porque un niño los es nacido Hijo los es dado Y el Principado O sea Dios El más grande Está sobre sus hombros Y el nombre de este niño Iba a ser llamado Y vemos aquí una serie de cualidades Que el profeta hablaba de Del nombre Que representa a este niño Y dice Será llamado Alabado sea el nombre de Jesús Admirable ¿Por qué será llamado admirable? Porque ese niño cuando creciera La humanidad lo va a admirar Llevaba un registro en su vida Hasta un después de haber muerto Cuando la gente lo vio muerto También lo admiraba Dice que fue Atractivo a los ojos De la humanidad Ver como aquel hombre entregó su vida Pero aún no No perdió El toque de su admiración Y después mayormente En su resurrección Vemos también Que dice la palabra de Dios El consejero Miren El nombre De ser maravilloso De este niño Es consejero Nosotros en este tiempo Tenemos Grandes hombres Estudiados En psicología En psiquiatría Y nos podemos ir A sentarnos Donde ellos Para que nos aconsejen Para que me escuchen Pero ni uno de ellos Por más escuelas Y estudios que tengan Podrá Llegar al corazón De un hombre Como el consejo Sabio de Dios Cuando él puede Llegar y aconsejar La gana de un hombre De una mujer De un joven De un anciano Él es el mejor consejero Que hay Dice la palabra de Dios Que Dios muere No tiene otro nombre Sino que es Dios Y eso nosotros Lo vemos allá En el libro También de Isaías En su capítulo 7 Versículo 14 Si nosotros Podemos ver allá O 14 7 Creo que esto Glóquense al Señor Perdón Alabado sea El nombre de Jesús 7 14 Bien lo dije Gracias Donde dice La palabra de Dios Allí Dice Por tanto El Señor mismo Os dará una señal De este niño Que vendrá Este es el mismo Hombre profetizado Dice que el pueblo Iba a tener una señal ¿Cuál es la señal Que iba Dios a dar? Dice Por lo tanto El Señor mismo Os dará una señal Es aquí ¿Cuál es la señal? Que la Virgen ¿Cuál era la señal? Que una muchacha Virgen ¿Qué iba a pasar Con esa muchacha Virgen? Consebirá Y dará A su hijo Y llamará Su nombre Emanuel Fíjense 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 Significa Aprender algo Que va a suceder En lo futuro Y este hombre Pasó a hablar Una Un niño Lo va a hacer Tiene este nombre Después dice Que el Señor Le daría una señal ¿Y cuál era la señal? Que una mujer Virgen Iba a dar A luz En el trabajo Donde yo estoy Trabajo en el área De construcción Y me rodeo Con muchas personas Y estamos allí Construyendo Y la mayoría De ellos Cuando Escuchan a otros Que me dicen Ahí está el pastor Pastor Ellos inmediatamente Me dan vuelta a la cabeza Y me dicen Usted es pastor De verdad Yo soy pastor Y también trabajo En la construcción Y ellos me dicen Y pero Usted son de los evangélicos Si son los evangélicos Porque creemos En el evangelio ¿Quién es el evangelio? Las buenas noticias De salvación O me dicen Ah pero yo Me dicen Yo soy católico Y como católico Yo sé que ustedes No quieren a María Ustedes no la aman a María Yo les digo No hay cosas más Alejadas de la realidad Que esa Porque para Porque María Aquella muchacha Virgen Que fue el canal Por el cual Dios iba a traer A Dios mismo A esta tierra María para el pueblo Evangélico Es uno de los ejemplos Más grandes Que hay De consagración Porque en aquel tiempo Déjeme decirle En aquel tiempo No solamente María Era la única virgen En Israel Habían otras muchachas Virgen Esta piel Pero ¿Por qué Dice la palabra De Dios? ¿Por qué Fue escogida a ella? Pues eso lo entendemos Nosotros En la saludación Que recibe Del ángel Cuando la visita Y le dice María Llena De gracia De gracia a ella Y le dice Muy favorecida a ella O sea En otra palabra El favor de Dios Vino sobre ella Dios la escogió a ella Aunque había Muchas muchachas En Israel Que estaba Que estaba Que estaba Virgen También Pero ¿Por qué La escogió a ella? Porque ella Tenía Una consagración Porque era una mujer Que tenía A Dios Y Dios La escogió Con esto Quiero responder Que nosotros Los evangélicos No odiamos A María No es como Muchos piensan Ahí que nosotros No nos interesa La vida Lo que ella pasó Y le hizo No No es así Ahora Te voy a explicar La diferencia Nosotros Respetamos Como respetamos La vida De cada uno De aquellos hombres Y mujeres Que fueron dignos De servirle al Señor Y seguirlos Y que son Nuestros ejemplos Como lo fue Pablo También Como lo fue Pedro Como lo fue Tomás Como lo fue Felipe Como lo fue Marta Como lo fue Susana Aleluya Y otra María También la hermana de Lázaro Fueron mujeres Que fueron ejemplos Para nosotros Como hombres Que debíamos de creer En el Señor Jesucristo Pero le explico luego Pero déjeme decirle algo Déjeme hablar de algo Lo único Que el pueblo Evangélico Lo hace con María Es adorarla Lo único Que nosotros Lo hace con María Es adorarla ¿Por qué? Porque María Es una mujer Como ustedes Mujer María Cuando ella Después de ser El instrumento María fue El instrumento Para traer A Dios mismo Manifestado En carne A este mundo Pero aún siendo El instrumento También ella Necesitó La salvación De su alma Recuerdo las palabras Que cuando Jesús Revisó el primer pilar De las bodas De carnal De la idea Escuchen bien Dice que María La madre de Jesús Se acercó A Jesús Y le dijo Hijo mío Ella sabía Que era Jesús De Nazaret Le dijo Hijo mío Que el vino Dice mujer ¿Qué tienes tú Conmigo? Esto significa Y le dice Porque mi hora No ha llegado aún De manifestarme Pero entonces En ese momento María entiende Que aunque ella Es la madre O el instrumento Por el cual Vivo Jesús No tenía la autoridad Para ordenarle A Dios Que es Jesús De hacer Lo que ella Quisiera que sea En aquel momento Dice que María Recurrió a las palabras De aquellos hombres Que estaban a la puerta De ella Y le dijo Hagan todo Lo que Él Les dice Que hay En ese momento Vemos que María Derivó La autoridad Sobre Reconociendo No soy yo No se trata de mí Como diciendo María No se trata de mí Aunque yo soy La sierva del Señor Soy la escogida Del Señor Pero no se trata De mí esta historia La historia No se trata De María Ni de José Ni de Pedro Ni de Juan La historia Es la historia Del hombre más grande Que ha existido En este mundo Y su nombre Es Jesús De Nazaret Él es Dios Venido En el cuerpo De un hombre Que vino a dar su vida Para salvarnos A cada uno De la hoguera De la muerte De la muerte De la infierno Para salvarnos El nombre de Jesús De la sangre Por eso María Tenemos un día Cuando yo estaba Cuando yo estaba allí No entendía Porque para mí La Navidad Representaba El momento Es el momento Del año Donde Tenemos la oportunidad De juntarnos Con nuestros amigos Tenemos la oportunidad De juntarnos Con nuestros familiares El familiar El familiar Que está distante Suele venir a casa Nuevamente Y el hijo Que está apartado Suele venir a casa Nuevamente La hermana La hermana Y yo decía El momento De felicidad De que es el momento Donde puedo sentarme A compartir Un plato de comida En aquellos tiempos Cuando no tenía Jesús en mi corazón La idea mía Bueno vamos a bailar Vamos a beber Y vamos a hacer Todas esas cosas Y vamos a pasarnos Bien chévere Ese es el pensamiento De la Navidad En mi conciencia En lo que yo crecí Pero aquel día Que yo visité Aquella pequeña iglesia En aquella comunidad Fía aquel teatro Aquella obra Teatral Donde presentaban El cumpleaños De quien Dicen que en este tiempo Mucha gente cree Que Jesús Nació El 25 O el 24 De diciembre Déjeme decirte Que bíblicamente No hay registro De eso Y alguien Que no tiene registro No se puede Hablar con una verdad Las Navidades Representan Para muchas personas El momento Como les dije De comprar También ropa Nueva Representa También De usar Esos ahorros Que han hecho Por todo el año Decir Voy a comprar Este regalo Para fumar O para fumar Y voy a dejar Y voy a dejar Le mando Este dinerito Para aquellos Que están En mi tierra Y de una Y de otra manera La gente Lo que yo ¿Cómo se sentiría Nosotros somos El deseo El deseo de decir De Jesús Todos nosotros Venimos la historia Vinieron Vinieron los magos De 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 los magos Eso cuenta De la historia Y dice Había nacido ¿Sabes quién? Aquellos reyes No llegaron Con las manos Macías Dicen que aquellos Reyes Llegaron con tesoros A ganar Tesoros Con regalo O sea O sea Ellos llegaron Con tesoros Y regalo Le llevaron Mirra Incienso Y oro Al rey Que había Nacido Aquellos tres Hombres O aquellos Hombres De la historia Que cuenta Fueron más entendidos Que muchos De nosotros En este momento Aleluya Porque aquellos Entendieron Que había nacido Alguien importante Y le llevaron Su regalo El cumpleaños Y el rico nacido Pero nosotros En su mano Nos olvidamos De traer Nuestros regalos Cada navidad Delante de Dios Y no te estoy diciendo Que le tienes que traer Dinero No te estoy diciendo Que le tienes que traer Oro Te estoy diciendo Que le puedes traer Lo más importante Que es para él Que tú reconozcas Que él es real Que él es sexy Que él existe Y que él ha venido En cuerpo Aleluya Como dice la palabra De Dios allí Y que él está Aunque tú no lo veas En esta noche Él está aquí Aleluya Él lo prometió Dice que donde hay Dos o tres congregados En su nombre Él está allí En medio de ellos Él se generació Hace dos mil diecisiete años Allí Está aquí Aleluya Porque él no se quedó En la tumba allí Él resucitó Él venció la muerte Él se levantó Y se fue Delante de la presencia De su madre Y sabe ¿Cuál es el propósito De nosotros Los cristianos Creer en lo que Él dijo Nosotros estamos Haciendo caso De lo que María dijo María dijo Háganle caso A todo lo que Él dice Y sabe ¿Qué es lo que Él dijo? Él dijo Me voy pues A preparar un lugar Para ustedes Para que donde yo Esté Ustedes también Estaran ahí Juntos conmigo Aleluya Y la iglesia Esperando ese día El hombre Que el diablo Espera ese día El hombre Que el diablo Espera ese día La mujer El anciano Perramasaca Talla Perramasaca Esperando ese día Amados hermanos ¿Por qué? Porque él dijo En la misma nube Que él se fue Cuando resucitó En esa misma nube Va a venir A su nombre Gloria Y aquellos Que tengan su nombre Incripto En el libro De la vida Se van a ir Justamente con él ¿Ustedes se imaginan Ese día? Ese día Dice la palabra De Dios Que le llama Un nuevo tiempo Le llama El tiempo Del milenio El tiempo De los mil años Vamos a vivir Mil años Mirándolo A él Día a día Y aquellos Que recusaron No creer en él Aquellos Que nunca quisieron Saber de él Aquellos Que no ignoraron Toda su vida No tendrán La dicha De vivir con él Por eso En este día Como hoy Cuando todo el mundo Está diciendo Feliz Navidad Merry Christmas Merry Christmas Pues todos Hablan Feliz Navidad Merry Christmas Acuérdate Que es el Merry Christmas Hay alguien Que es el dueño De esta festividad Hay alguien Que es el dueño Del cumpleaños Y tú no te puedes Olvidar De darte un regalo Del dueño Del cumpleaños Aleluya Él es el motivo Él es la razón Alabado sea El nombre de Jesús Y Dios te ama Y Dios te quiere Bendecir Y en este día Si usted entiende Lo importante De lo que es Realmente Significado Para aquellos Que le vuelven a celebrar La Navidad ¿Por qué no le trae Un regalo A Jesús? Usted dirá Pues solo Lo que pasa Es que como yo No entendía Esto La verdad Hoy que no Lo entendí Pero sabe Aún es a tiempo Porque hay un regalo Que Dios nunca Va a despreciar Dice que es un corazón Contrito Y huyado La mayoría De nosotros Ya le ha dado A Jesús Ese regalo En nuestro corazón Pero si en este lugar Viene esta noche La oportunidad De decirle No te gustaría Mira Si hubiera Una persona Muy Muy importante En el mundo secular Y esa persona Le diría a usted ¿Quién es capaz Aquí? Una persona famosa Imagínese cualquier persona Que le diga ¿Quién sería capaz A mí De darle un regalo En este lugar? Estoy seguro Que muchas personas Se pararían Y comenzarían A dar las cosas El simplemente Hecho de ser Una persona Popular Una persona Importante Del medio Pero si hoy Estaba Jesús En este lugar Si hoy Estaba Jesús En este lugar Y te diría ¿Por qué No me das Un regalo? Y tú le dirías Señor ¿Qué pudiera Regalarte yo? El Señor Le dice Hijo mío Hija mía Dame tu corazón No sería lo maldito Dame tu corazón A Jesús Pero mire Lo que dice Dame tu corazón El dar El corazón A Jesús Es como cuando Usted Daba un regalo Imagínese Que usted decide Darte un regalo A una persona Y usted se lo da Y pasados los días Usted va y le dice Bueno devolverme Ustedes dicen Pero como Tú me lo regalaste Así como Te voy a devolver Algo que tú Me regalaste Y aunque usted No lo crea Hay personas Que son así Hay muchos cristianos Que somos así También Muchos cristianos Tenemos dado El corazón Hacen tiempo a eso Pero de profe Eso lo quitamos Lo que tenemos que hacer Es dar nuestro corazón El regalo De nuestra vida A Jesús Y dejarlo siempre En la mano de Jesús Nunca hay que decir Nuevamente Dame mi corazón Para la paz A Jesús No Nuestro corazón En nuestra mano No vale nada Nuestro corazón En las manos de Jesús Es que vale Por eso en esta noche Si tú No has tenido la oportunidad De darle el mejor Regalo a Jesús Esta puede ser Una noche Donde tú puedas marcar Una navidad verdadera En tu vida De darle un regalo Al dueño De este cumpleaños Al dueño De esta festividad ¿No les gustaría? Yo tengo una pregunta ¿Cuántos de los que están aquí No han entregado Su corazón a Jesús? Todos los que estamos aquí Hemos hecho la decisión Por Cristo Todos los que estamos aquí Todos los que están aquí ¿Hemos hecho la decisión por Cristo? Si es así Gloria a Dios Amén Pero si hubiera una persona En esta noche Que nunca le ha dado Su corazón a Jesús En esta noche Es la oportunidad Que tú le puedas decir Jesús Yo quiero darte Mi regalo Yo quiero darte Mi corazón Porque muchas veces He querido hacer algo Con mi vida Y no he podido Muchas veces He querido darle dirección A mi vida A mi existencia Y no he podido Siempre He fracasado Es porque el corazón Tuyo todavía Está en tus manos Pero el día En que Jesús Tome tu corazón La Biblia dice Que la vida en Jesús Es de poder En poder Y de gloria En gloria Nunca es para atrás Siempre Y para adelante Jesús Alabado sea el nombre De Jesús Por eso vale la pena Poner nuestras vidas Y darle a Jesús Nuestra vida Que es el mejor regalo Que Jesús Puede tener Dios te bendiga Dios te guarde Dios te bendiga Dios te guarde Que en esta Navidad Dame un aplauso A Dios Que en esta Navidad Pueda tener Jesús el mejor regalo Que Dios pueda decir Que voy a dar A Jesús mi vida No solamente mi vida Me voy a dar Mi familia Me voy a dar Mis hijos Me voy a dar Mis nietos Me voy a dar Todo lo que Dios Me ha dado Porque Él se lo merece Gloria a ser al Señor Ese ser maravilloso Que nació Hace los mil diecisiete años Ese ser maravilloso Que nació Nació Para hacerte feliz A ti Para hacer feliz A tus hijos Para hacer feliz Tu matrimonio Para hacer feliz Todo lo que Él te ha dado Vale la pena Darle Nuestro mejor regalo A Jesús Allí donde está sentadito Te incline su rostro Vamos a orar Y vamos a decirle Señor En este año Todo mi corazón Dile Señor En el nombre de Jesús En este año Señor amado En esta fecha Aunque entiendo Que no es Segura A fecha Pero tomo esta oportunidad De poder Señor Rindarte El regalo de mi vida Señor te doy mi vida Señor te doy mi corazón Señor Te doy mi familia Te doy mis hijos Te doy mi esposo Mi esposa Mi esposa Rindárselo a Jesús En este día Porque yo sé que En tus manos Estarán seguros Hay muchas personas De aquí De aquí De Nueva York Y de toda la nación Americana Y de toda la nación Bendigo a los niños Bendigo a los matrimonios Bendigo a los matrimonios Bendigo a la mujer Bendigo Señor amado Al anciano De esta noche Y te doy muchas gracias Por todo lo que nos das Y por todo lo que recibimos En el dulce y poderoso Nombre de Jesús Y la iglesia de Dios Dice Amén Amén Que significa Así sea Dar un aplauso A Dios Dios te bendiga Y te deseo Lo mejor En este tiempo Que Dios pueda bendecirte Quiero decirte Que Dios te ama De una manera maravillosa Y para nosotros Es de sumo gozo Este día Que esté entre nosotros De las nieves De las nieves Dios te bendiga Dar un aplauso A Dios Por tener aquí De la universidad De las nieves Es una dama Que entiende Pero Poquito